Lamentablemente el Poicep Sandinus es la única vez extinta en Colombia. Hoy te contamos todo sobre él. Hace 40 años esta especie navegaba en las aguas de la laguna de Tota, ubicada en el altiplano cundiboyacense. El Poicep Sandinus se extinguió a causa del ser humano, por la contaminación de las aguas, la destrucción de su hábitat, la caza, la recolección de sus huevos y la introducción de la trucha arcoiris que competían por su alimentación. En la colección de aves del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional albergan tal vez los únicos registros del pato zambullidor, Poicep Sandinus. Sus pieles fueron recuperadas y en el Museo de Historia Natural en Popayán está la única piel montada de Poicep Sandinus. Y lamentablemente es la única forma de verlo. Para ayudar que más gente recuerde el Poicep Sandinus, Virts Colombia hizo una charla, una investigación y que su logotipo sea el pato zambullidor. Y también el mensaje de conservación para que más especies no se extingan. Colombia es el país con más biodiversidad de aves en el mundo. Tiene 1.966 especies y debemos cuidarlas. Por eso el mensaje para todos los colombianos es cuidar nuestro entorno para que no hayan más aves en peligro. Y que no les pase lo mismo que al podiceps y en vez de cazarlos podamos observarlos en su hábitat natural. Gracias por ver el video. Recuerda que somos guardianes de las aves. Nos vemos en un próximo video.